Y gracias a Dios, ella está evolucionando mejor de los pronósticos que los médicos nos están dando. Gracias a Dios, ella está más despierta, sigue aumentando de peso. Hasta ayer me informó mi esposa que está al kilo 600, que le aumentaron la dosis de leche a 6. Y hay varios antibióticos que dejó, que le dieron un medicamento para el intestino, que por ahí toleraba y por ahí no toleraba la leche. Y gracias a Dios responde a movimiento, como dije, está más despierta, es inquieta, se mueve mucho. Y más con la madre continuamente hablándola, se sabe que responde muy bien. ¿Te han dado alguna última noticia con respecto al estado de salud de ella? Y a Analia le habían dicho que le hicieron, no sé si una ecografía o algo así, que tenía un osquiste, no sé. En realidad no le hice mucho caso a lo que, como dice Analia, nosotros no hacemos caso a lo que ellos dicen. Nosotros nos guiamos por nuestra visión, por nuestras vistas y gracias a Dios yo mañana estoy viajando para allá y me reencuentro otra vez con Luz. ¿Cómo fue pasar este Día del Padre, no? Tan especial, me imagino. Y como ya había dicho yo, es algo muy diferente a cualquier otro Día del Padre, porque es hacer de cuenta que me partí en dos y con la cabeza allá en Buenos Aires y también pendiente de los cuatro que están acá, que también son mi respaldo. Me imagino que, bueno, habrá sido más que emotivo, ¿no?, este domingo que pasó, ¿no? Sí, sí, fue algo, eso sí que, por decirlo así, inesperado por el tema que nunca se me había ocurrido pasar por todo lo que estoy pasando. Y sí, y cuando los cuatro se despertaron y me saludaron, había una sensación vacía igual que, gracias a Dios, pero yo sé que está allá y que muy pronto vamos a estar juntos y vamos a salir adelante. ¿Qué te dicen los médicos? ¿Los diagnósticos? ¿Para adelante? ¿Qué te avizoran? Y última información no tuve, porque Analia tampoco no es mucho que pide el parte médico, porque, como dije, nos guiamos más por nuestra visión, por nuestra vista, por lo que ella hace y confiando siempre en Dios que todo esto tiene un propósito y que el propósito se va a cumplir allá y que Dios lo va a sacar adelante. ¿Qué es lo que sienten ustedes? ¿Cuánto tiempo más tienen que esperar para estar todos juntos? No, nosotros sabemos que tienen que cumplir ya los nueve meses de gestación, que sería lo de la vivencia de la panza, y después un mes más esperando su evolución y siempre pensando en positivo que va a salir adelante ella y que no tengo fecha, no tengo día específico, pero yo sé que pronto va a estar de vuelta y con sus hermanos. ¿Los hermanos la esperan, me imagino? ¿Preguntan por ella? Sí, continuamente me piden el celular, me mandan mensajes, quieren hablar con la mamá. Son momentos que ellos continuamente están pendientes y que la madre le responde a cada pregunta que ellos hacen y esperando ansioso el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!